Más que una pregunta, como nicaragüense, agradezco profundamente la labor de todos ustedes. Este libro representa la unidad no sólo de la sangre de dos pueblos latinoamericanos, sino la inspiración para toda Latinoamérica y este libro, hoy más que nunca, tiene una vigencia increíble cuando todos los latinoamericanos estamos luchando nuevamente para consolidar las democracias en Latinoamérica. Esas democracias que crecieron y nacieron en base a la sangre de todos estos héroes. Entonces, a ustedes les agradezco profundamente en nombre de todos aquellos que luchamos por esta democracia y les pedimos, no dejen de escribir. Y la verdad es que si no fuera porque el día tiene 24 horas, les pediría que hablaran sin parar. Porque aunque yo fuera la única que me quedara sentada, lo disfrutaría hasta el último minuto. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia aquí. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias.